¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que materiales de economía han servido para engañar a los pueblos, Juan Carlos. Gracias Tony. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales. Arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. A ver la economía como nos está enredando. Bueno, queremos hablar hoy sobre un tema que es un poquito complejo, pero tampoco es tanto. Se trata de la hiperinflación y la indexación bancaria. El concepto del dinero, qué es el dinero, cómo funciona. Bueno, aquí podemos, vamos a intentar de verdad hacer un esfuerzo por demostrar que el dinero es un concepto confuso, pero que se puede aclarar, Juan Carlos. Claro, y el tema del dinero, Tony, que ya hemos hecho programas específicamente sobre el dinero, tiene que ver con romper algunos mitos. Mire, lo difícil no es entender los nuevos conceptos, lo difícil es deslastrarse de los viejos conceptos. O sea, porque es impresionante, y aquí lo vamos a ver, ahora con lo que ya comencemos a analizar los portales, te van a dar cuenta que es impresionante cómo los dogmas se arraigan tanto que incluso cuando intentas dar un discurso, digamos, ecléptico, te contradice. Sí, basta mucho. Vamos rápidamente a ver lo que se escucha. Ok, ahí tenemos el primer portal de banca y negocio. Banco Central de Venezuela extiende indesacción al dólar de la cartera de crédito y establece un nuevo esquema de tasas activas y pasivas. Fíjense lo siguiente. Acá, acá. Los bancos o la banca, ok, no sé si fue la banca que lo propuso o lo hizo el mismo Banco Central, pero lo cierto es que los créditos que otorga la banca se están indexando y para eso utilizan una unidad de cuenta indexada, que ahí la llaman unidad de valor de crédito. Unidad de valor de crédito. ¿En qué consiste esto? Bueno, el banco le va a hacer usted un préstamo, pero en la medida que usted vaya pagando, el banco ya no va a recibir exactamente lo que usted recibió. El banco va a recibir una porción indexada a la tasa del tipo de cambio del momento que usted le toque pagar. Es decir, si usted le toca pagar dentro de un mes su primera cuota del préstamo, bueno, ¿a cómo está la tasa de cambio en ese momento? Por ejemplo, usted va a pagar en Bolívar, pero va a pagar lo equivalente a lo que la tasa de cambio muestra en ese momento. Es decir, para que el banco mantenga su poder o por lo menos el valor del capital que le prestó a usted. Veamos el segundo portal. Aquí tenemos el segundo portal, se trata de Belgrano, Universidad de Belgrano, eso es en Argentina, la gran hiperinflación, Hungría 1945-1946. ¿De qué se trata esto? Bueno, principalmente, esto es un elemento de análisis académico, donde se estudia cómo, en el caso de Hungría, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo la mayor hiperinflación de toda la historia, ellos tomaron algunas decisiones. Lo primero fue indexar las cuentas de los usuarios. Pero además es interesante lo que decía Juan Carlos hace ratito. Es tan arraigada la cuestión dogmática del monetarismo que en ese propio paper, que es un papel académico de una universidad de Belgrano, precisamente dicen que Hungría salió de la crisis indexando las cuentas bancarias, lo cual suponía, si usted, por el caso que acaba de decir Juan Carlos, usted coge el crédito en bolívares, cuando va a pagar las cuotas, no paga la misma cantidad de bolívares, paga cantidades de bolívares mayores porque se indexan. ¿Qué significa esto? Que hay que crear más dinero. Es sencillito. Bueno, esa misma tesis que dice que Hungría salió de la crisis indexando, pero además, asombrosamente, para las mentes monetaristas, creando mucha cantidad de dinero, después en las conclusiones, Juan Carlos, recomienda no creas dinero. O sea, es la cuestión del bloqueo que tenemos. Vamos a ver el tercer portal. Ahí lo tenemos, de la página del Universal. Créditos indexados al dólar, lo que debes saber. Este artículo es del 2019, de octubre del 2019. Ese artículo, digamos, en ese momento, estamos hablando del 2019, fue el primer ensayo que se hizo para la indesacción de los créditos bancarios, que fue el que vimos en el primer portal. Y en ese entonces, la unidad de cuenta indexada que utilizaron se llamaba unidad de valor de crédito comercial. Para ese momento, solamente se indexaban los créditos comerciales de las grandes empresas que se les prestaba dinero. Él no hacía los créditos para la producción agrícola, pecuaria, los créditos personales. No, eso no se indexaba. Eso mantenía su misma, digamos, su misma metodología. Bueno, fíjense que en la misma línea de lo que acaba de decir Tony, en ese artículo es muy cómico, porque el análisis que hace el economista que hizo ese artículo, dice en principio que, bueno, la banca está haciendo eso porque la hiperinflación que tiene Venezuela, debido a la vertiginosa y a la increíble liquidez que ha emitido el Estado venezolano, que es la que ha promovido y ha propiciado la hiperinflación, ha hecho que la banca se vea necesariamente buscar la manera de mantener el valor del capital que presta. Luego, en ese mismo artículo dice, una de las cosas que ha hecho que la moneda extranjera, o sea, el dólar, haya avanzado en la... haya una dolarización de facto, algo así, palabras más, palabras menos, es el hecho de que el gobierno ha hecho que se reduzca la liquidez a través del... 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 del tipo... del... ¿cómo se llama? Del encaje legal. A través del encaje legal. El incremento del encaje legal ha hecho que se reduzca la liquidez en Venezuela. Ya había dicho que la hiperinflación es porque hay muchísimo dinero. Ahora dice que no hay. Ahora dice que no hay. Y es por eso el dólar avanzado. Y finalmente, en la parte final del artículo dice, bueno, como una recomendación para el gobierno, el gobierno debería flexibilizar el encaje legal, es decir, incrementar el encaje legal para que los bancos puedan crear dinero, pero reducir la emisión de dinero, o sea, el gasto público. Es decir, el dinero de los bancos sí es bueno, el del Estado no. Claro. Entonces, es una cosa... Eso parece que lo dijera Manuel Rosales. Mátate, pero queda vivo. Porque así es. Bueno, vamos a ver rápidamente un micro que tenemos preparado para ustedes y regresamos para su comentario. El Estado no incrementara los sueldos, si no pagara desempleo, si no cubría la demanda de billetes y reservas bancarias de los bancos, entonces la gente y la economía todavía sufrirían muchísimo más, porque las quiebras proliferarían y las familias difícilmente podrían llevarse algo a la boca. Como señala Roth Parenteau, en hiperinflación... Y a ti tenemos esa es clave. Déjalo en full ahí, si puedes, en ese aspecto. Ajá, que dice... En hiperinflación, para que el poder adquisitivo de los hogares se mantenga al día con el aumento de precios de ingresos nominales de los hogares o el acceso al crédito deben incrementarse en sincronía con los aumentos de precios. ¿Qué es eso en términos generales? Los ingresos nominales, así es. Así es. ¿Qué es eso? La indesección, lo que estamos promoviendo, es lo que dice ese economista, Roth Parenteau. Continúa. Para que el poder adquisitivo de los hogares se mantenga al día con el aumento de precios, los ingresos nominales de los hogares o el acceso al crédito deben incrementarse en sincronía con los aumentos de precios. Por eso la recomendación típica de la teoría económica convencional para combatir la hiperinflación, que pasa por restringir fuertemente el gasto público del Estado, solo logra agravar el dolor. Otra cosa es lo que ocurre con el crédito bancario, que es otra vía de generación de dinero, porque al canalizarse en forma de préstamo no es tan esencial para la supervivencia de la familia, aunque sí de las empresas. De hecho, la hiperinflación de Alemania de los años 20 se combatió finalmente con la prohibición de los créditos bancarios para no echar más leña al fuego. El presidente del Reichsbank, Schwartz, señaló que el 5 de abril de 1924 se emitió un edicto por el cual a partir del 7 de abril no se otorgaría ningún nuevo crédito de ningún tipo y se suspendería todo el nuevo descuento de letras de cambio. Y es que es lógico, si la causa de la hiperinflación no es el gasto público, sino la escasez de productos, reducir el gasto público no te va a solucionar nada. La única forma de combatir la hiperinflación es incrementando de nuevo la producción y mejorando el valor de tu moneda para acabar con la inflación importada. Y eso puede lograrse mientras el Estado incrementa el gasto público para reducir en todo lo posible el daño social. De hecho, eso es lo que finalmente ocurrió en Alemania en los años 20, por ejemplo. Como señala Helferich, tras una mejora en el tipo de cambio del marco, los precios cayeron a pesar de que el volumen de billetes emitidos siguió aumentando significativamente. Por eso no hay que obsesionarse con reducir el gasto público, porque esa no es la causa de la hiperinflación. La causa es otra y no puede ser olvidada. Como señala J.D. Alt, la emisión de demasiado dinero hiperinflacionario es una respuesta gubernamental reflexiva y de emergencia a otro problema subyacente que provocó que la hiperinflación comenzara en primer lugar. Decir que imprimir dinero causa hiperinflación es como decir que las llamas causan un incendio. El problema subyacente que ha causado todos los casos históricos y contemporáneos de hiperinflación es el mismo, el colapso general y significativo de la producción de bienes y servicios de una nación. En fin, al contrario de lo que reza la visión dominante, la teoría monetaria moderna tiene muy claro que la hiperinflación nunca es causada porque un Estado se ponga a crear mucho dinero, sino porque algún acontecimiento político de extremas consecuencias provoca un hundimiento de la producción y los vendedores reaccionan subiendo los precios. A su vez, la caída de la producción lo que hace es desplomar el valor de la moneda en comparación con otra, generando así la inflación importada que solo empeora las cosas. Y como para poder comprar productos que ahora cuestan mucho más, es necesario tener más dinero, las autoridades aumentan su cantidad y lo inyectan en la economía a través del gasto público y del sistema bancario. Pero la creación de dinero es la consecuencia de la hiperinflación, no su causa. Bueno, allí tienen una explicación bien clara. Por cierto, ahora nos colocan una paradoja, Juan Carlos. Si los créditos productivos en el 2019 eran los créditos comerciales, ahora también es la cartera productiva que está indexada. Si los productores y los comerciantes que piden un crédito tienen que indexar el pago, significa que tienen que trasladar esos precios a su mercancía, a su producto. Ahora, ¿cómo se van a vender esos productos si no se indexan los salarios? Esa es una de las paradojas que tenemos que resolver. Y el otro elemento, lo acaba de decir este amigo de la teoría monetaria moderna, que tiene que ver, Eduardo Garzón, tiene que ver con que toda hiperinflación ocurrida en el planeta Tierra, su origen no tiene que ver con emisión de dinero. Tiene que ver con conflictos. Conflictos, invasiones, guerras, asedios, imperiales. No sé si le parece conocida la fórmula, Juan Carlos. Así es, hermano. Eso es fundamental. Este video que acabamos de ver de Eduardo Garzón es mucho más largo. Lo recomiendo que lo busquen por YouTube. Es mucho más largo y explican. Incluso el toma entre los ejemplos que da, da el caso de Venezuela. Como en Venezuela, tampoco el problema es la emisión de dinero, sino el conflicto político que condujo a una caída de la producción. ¿Y qué es la caída de la producción en Venezuela, Tony? Y valga esta acotación, también tiene que ver con una actitud que inicialmente tomaron algunos empresarios en Venezuela, de reducir la oferta para atacar de alguna manera a la población. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, vamos rápidamente a un corte y regresamos para seguir dándole fuerte a este tema. Ya estamos de regreso en su programa, Bosa con Valdés. Y queremos conversar con ustedes, de verdad, algunas cosas que nos motivan a hacer un esfuerzo por entender mejor la economía. Todos. Vosotros, ustedes, ellos, vosotros. Fíjense, con la indexación de los créditos bancarios. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer este ejercicio. Usted es una empresa o es una persona natural y recibe un crédito bancario indexado. Usted le va a dar 100 bolívares. En seis meses usted no va a pagar 100 bolívares. Ya lo explicó Juan Carlos Valdés. Usted va a pagar X cantidad de bolívares mucho más elevados, producto de que se indexan. Es decir, cobra valor respecto al incremento de la inflación. Ahora, fíjense esta paradoja que vamos a tratar de resolverlo. Ayúdenos ustedes desde allá, desde su casa. Primero, yo recibo el crédito, usted recibe el crédito, 100 bolívares. El banco usted se lo va a pagar indexado. Ese dinero que está en el banco allí, respecto al banco, ese dinero está indexado. Usted tiene que pagar más. Y usted deposita ese dinero en el mismo banco. Pero respecto a usted, si usted tarda seis meses en retirar ese dinero, usted va a agarrar los mismos 100 bolívares. No va a agarrar 101 ni 102. Es decir, respecto a usted, ese dinero no está indexado. En primer lugar, primer elemento. Quiere decir, Juan Carlos, que el dinero no tiene valor en sí mismo. Es una relación contable respecto a quién está dirigido y respecto a cuál es el propósito. Así es. Y fíjense, ese elemento, eso es clave, Tony. El tema de cómo opera eso de la indexación. Fíjense que ellos hablan, uno de los artículos que leímos en el primer portal, se refiere a cuáles pudieran ser los riesgos del que pide el crédito y cuáles pudieran ser el riesgo del banco. El riesgo del que pide el crédito, según el análisis hecho en ese artículo, es el siguiente. Es que el tipo de cambio varíe constantemente y de manera vertiginosa, o sea, muy alto el valor, la diferencia del tipo de cambio. Y termina el crédito haciéndose impagable, pues. ¿Ok? Porque la referencia para variar el monto que le toca pagar al que pidió el crédito va a ser el movimiento del tipo de cambio. ¿Cuál es el riesgo del banco? Según eso, bueno, que el tipo de cambio no varíe, o se mantenga, o la variación sea mínima, pero que la hiperinflación aumente enormemente. Si ellos están indexando con el tipo de cambio, utilizan el tipo de cambio como la referencia para la indexación, es porque saben que la distorsión del tipo de cambio es la que determina la inflación. Si bien no la explican, su totalidad es la que la determina. Entonces el banco, ¿cuándo va a ocurrir ese supuesto donde el tipo de cambio no se va a mover y la inflación se va por los cielos? No va a ocurrir nunca, por eso el banco nunca pierde. Entonces, la posibilidad de que usted no pueda pagar el crédito son enormes, y son enormes porque para que eso funcione tiene que indexarse toda la economía, no puede indexar porciones, porque si te indexas porciones va a una piedra de tranca. ¿Y cuál es la piedra de tranca final? La que dijo Tony hace un rato, el consumidor final que nadie le indexa nada. Y hay un caso, creo que había un jueguito que se llamaba así, el banco nunca pierde, ¿no? Había un jueguito que teníamos... Ajá, la banca pierde y se ríe, ¿no? La banca pierde y se ríe. Hay otro elemento que es importante que analicemos. Vamos a poner las cosas en extremo, el análisis, para que intentemos ver qué pasaría. Supongamos que toda la banca comercial, pública y privada, puede entregar todos los créditos que se puedan entregar dentro de las limitaciones que existen por la vendicaje legal, etc. Es decir, que se explota la cartera de crédito y todo el mundo se pone a producir. ¿Qué va a pasar? Si el productor va a pagar un crédito indexado, tiene que subirle el precio a su mercancía de acuerdo al ritmo de crecimiento de la inflación que él mismo contribuye a producir cada vez que él mismo aumenta las mercancías. Fíjense el juego, ¿no? Es un juego tautológico. Se muerde el rabo, es decir, va retroalimentándose. ¿Qué va a suceder a la larga? Que va, obligatoriamente, tiene que crearse más dinero. Porque si toda la economía se relanza, si todo el mundo empieza a producir, si yo tengo que pagar un crédito que tengo que pagar más de lo que me prestaron, porque estoy pagando a los valores reales comparados con las divisas a través de la unidad de valor de crédito, significa que tiene que haber una inyección importantísima de dinero en la sociedad. ¿Y hacia dónde debe ir ese dinero? Fundamentalmente los actores que se quedan rezagados, que son el presupuesto público y el sector trabajador. Fíjense, el tema de la indesección es tan importante. La banca, sin duda, se ve indexada, porque si no, incuestionablemente también se afecta, porque cuando un banco te hace un préstamo, tú no lo pagas inmediatamente, lo pagas en cierto tiempo. Y si en un periodo como inflacionario y como el nuestro, cuando vas a pagar y lo que vas a pagar no representa el valor de lo que inicialmente te dieron. Así es. Pero eso también le pasa al presupuesto público, las gobernaciones, las alcaldías, el ex gobierno central. Cuando realizan el presupuesto, que lo realizan meses anteriores, y el presupuesto es una certeza de gasto, yo tengo que gastar eso, lo que necesita el Estado para poder cubrir los gastos va a ser muchísimo mayor, y por eso, y va a ser mucho mayor incluso que la previsión de ingresos. Y por eso los presupuestos públicos están quedando deficitarios en tres meses, ya quedan deficitarios. Eso afecta muchísimas cosas, porque eso afecta el servicio que presta el Estado, eso afecta la posibilidad de que le suban el salario y le protejan el salario a los empleados públicos, porque eso está dentro del presupuesto público. En fin, el tema de la indexación del gasto público, del presupuesto público, es importantísimo. Para de una vez por todas resincronizar el sistema de valores en el país, no se puede hacer parcialmente. Algunas alcaldías lo están haciendo, Tony. Sí, claro, fíjense, y es importante lo que dice Juan Carlos, nosotros como equipo de este programa económico, no estamos en contra de la indexación, al contrario, que se haya indexado la banca, está bien, perfecto, pero también hay que indexar a quien deposita el dinero en la misma banca, la relación tiene que ser pareja. Se indexaron los trabajadores petroleros, perfecto, nos gusta esa idea, pero también hay que buscar que el Estado tenga el control del proceso de indexación de la economía en general, para que recuperemos la estabilidad a través de la recompensa correcta a los factores, sobre todo el trabajo y el presupuesto público. Antes de que nos vayamos, que ya nos están haciendo señas, quiero mandarle un saludo a Joelcar1976 del Estado Táxera, que nos mandó saludo por el Twitter. Y quiero decirles, antes de darle su palabra al diputado Valdés, que hoy estaré introduciendo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional, la propuesta que hacemos, mi hermano Juan Carlos Valdés, Arles Gómez y mi persona, sobre la indexación como un mecanismo para recuperar el poder adquisitivo del salario y del presupuesto público. Esto lo vamos a introducir formalmente el día de hoy en la Comisión, Juan Carlos. Así es. Y el tema de la indexación, como lo estamos viendo en el programa de hoy, pero también lo estamos viendo en el día a día, está ocurriendo. O sea, es algo inevitable. Porque, ¿qué pasa cuando se desincroniza el sistema de valores de cambio, es decir, el sistema de precios en un país a propósito de un proceso hiperinflacionario? Bueno, que se desajusta toda la economía. Y ella busca la manera de ajustarse nuevamente. Hay alcaldías que están indexando los tributos con el Petro, que utilizan el Petro como unidad de cuenta para indexar tributos. Eso es natural y es lógico, porque las alcaldías quedan también sin posibilidad de tener ingresos para cumplir con su obligación de prestación de servicios. Eso lo están haciendo los bancos, lo hacen los comerciantes todos los días, y los productores también. Entonces, ¿qué pasa con los valores que quedan rezagados? Hay que indexarlos para que el sistema se sincronice. Una vez que se sincronice el sistema es mucho más fácil implementar políticas de ajuste general de la economía. O sea, la indexacción es una panacea, pero solventa el primer problema y el más grave problema que se da en periodo de hiperinflación, el desnivel del crecimiento de los valores. Y específicamente los salarios que quedan rezagados normalmente. Eso lo elimina, o por lo menos ese ataque que nos hacen con el dólar, lo neutraliza la indexacción. ¿Dónde? Bueno, y como siempre, llega el tiempo y nos dice que tenemos que irnos, Juan Carlos, así que hemos llegado al final del programa por el día de hoy, Juan Carlos. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal Que No Amarga Tu Vida. Venezolana de Televisión. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.